Sí, tres hijos. ¿Suposo serán mayores? Sí, claro. ¿Y tienes nietos? Cinco nietos. Qué bien. ¿Cómo se llaman tus nietos? Mis nietos. A ver, que no se me ponen nadie. Me voy a compromiso, como te olvides, di uno. Eva, Andrea, Ivone, Martín e Íñigo. Vale, te hago esta pregunta porque... ¿Cómo ves la relación? Yo tengo dos criaturas, una de cuatro y otra de seis años. ¿Cómo ves la relación entre la vida escolar y la lectura? La vida escolar y la lectura. Yo creo que es fundamental. Yo les... No, yo sí que es fundamental, pero ¿cómo está absolutamente incentivada para que, digamos, los futuros clientes, entre comillas, que consuman libros...? Yo creo que no está incentivado, no. Así es. En casa tengo un libro que solamente tiene tapas y todas las hojas están en blanco para que mis nietos vayan escribiendo cosas. Con la edad de cuando lo hicieron. Sí, por tal cosa. Para cuando sean mayores poderles enseñar. Y, por ejemplo, tengo un cuento de mi nieta con cinco años que el tema... Lo puedo decir porque es un segundo. Decía, había una vez una niña que se enfadó tanto que dio un grito tan fuerte, tan fuerte, que se fue tan lejos el grito que no volvía. ¡Qué bueno! Y tuvo que ir con sus padres y sus madres, en plural, a África, a por el grito. Lo encontró en África y volvió con el grito muy contenta. Y yo le pregunté, pero Eva, ¿cuántos padres y madres tienes? Pues dos. Mi padre y mi madre. Claro, estaba en plural. Pero bueno, la idea surrealista, yo creo, de que un grito fuerte se va muy lejos y no lo encuentras, me pareció una idea maravillosa. Le dije, Eva, tú tienes que escribir. No sé lo que hará. Pero tengo cosas ya de cuatro de los cinco nietos, porque el pequeño es pequeño, que me van escribiendo allí y yo se lo pienso enseñar cuando sean mayores. Bueno, me pareció una idea buenísima. Oye, la idea un poco, la pregunta que te decía es si todos los libros, es curioso porque ahora cada día de hoy yo tengo la suerte de que recibo muchos libros, ¿no? Quizás por el privilegio de presentar un programa. ¿Todos los libros promueven la lectura? No, yo creo que hay muchos libros que espantan a la lectura. Un libro, si no te engancha, lo tienes que dejar a un lado. Yo pienso que no, 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 no. ¿Tus libros de qué parte son? ¿En qué lado están? A mí me encantaría que promovieras la lectura. Me encantaría. Pero no lo sé, no lo sé. Yo creo que no hay que mirar tanto eso, sino que algún poema tuyo llegue alguna vez a alguien. Oye, cuéntame... Con eso ya vale. Cuéntame esa historia que hemos contado antes. Envuélvela como quieras si no quieres dar datos. Bien, de acuerdo. Pero quiero que me cuentes esa historia que hemos contado antes. Estaba en un grupo de gente y leí un poema de una rama rota que estaba viendo en Canala, en la playita de Canala, y estaba viendo que se la iba a llevar el agua y me estaba dando mucha pena que se la llevara. Y yo estaba pensando, esta rama se está aferrando al suelo, a la arena, porque no quiere marcharse. Pero yo, ¿qué puedo hacer por ella? Pues igual solamente con mirar le vale. En realidad estaba pensando en las personas. En las personas que están en una situación límite y que necesita que alguien les haga caso. Y hubo una vez una persona que oyendo ese poema me dijo, yo soy una rama rota. Bueno, eso para mí es el mejor premio que me han dado en mi vida. O sea, regalarle el poema a esa persona porque había dicho que era una rama rota. Y yo le contesté, todos somos un poco de ramas rotas. Todos necesitamos que se nos recomponga en algo. Y todos necesitamos que alguien algún día nos hable y nos diga alguna cosa. O nos escuche, sin más. O simplemente esté ahí. Bueno, pues para mí, esos pequeños conocimientos con gente a través de mi poesía es lo mejor que me puede ocurrir. Muchísimo mejor que todos los premios. ¿Tus libros se pueden encontrar fácilmente en las librerías? Sí, sí. O sea, este le podemos encontrar por ahí. Sí, sí. Bueno, quiero que te he dicho antes que... Habías dicho el primero. Quiero que me leas un poema. Bueno, a ver. Léeme el que te dé la gana. El que más te convenga. De Música de Aldava, que es el último libro que te han publicado. Es el último que está publicado. Oye, ¿y qué hace un poeta cuando no escribe? Porque desde el 2008 hasta ahora... No, no, pero escribo, escribo. Por eso habrás escrito algo, ¿no? Tengo otro ya, que ya saldrá. No sé cómo ni cuándo, pero saldrá. ¿Qué me vas a leer ahora? Voy a leeros uno cortito que se llama La mirada del mundo. No dejemos que se incline el calendario. Si se inclina, pesa demasiado. Si detesto la roña de los días iguales, es porque tengo prisa. Y no sé a dónde ir. ¿Quién ronca, ripio limpio? ¿Al fin qué somos? ¿Un esbozo de qué? ¿Y vamos a luchar por una esquina? Llega una nueva ola y me soborna. Imposible marchar. Amiga luna, te quiero por apátrida, por reflejar sin bulas la mirada del mundo. Es que me impresionó el pensar que la luna servía para todos. Que no solo es nuestra, que otros los ven desde otro sitio. Entonces es como una patria común, como algo en común. ¿Para qué queremos las pequeñas cositas? ¿Para qué vamos a pelearnos? Si tenemos cosas comunes, maravillosas. Eso es lo que me hizo pensar. Oye, ¿he leído antes bien el poema? Sí, lo he leído bien. ¿Te ha gustado cómo he leído? Y no me suele gustar, ¿eh? No creas, no... No me hagas la pelota. Yo no leo bien, lo que pasa es que lo siento. Presumo tener una de las colecciones más importantes de libros dedicados. Sí. Y me gustaría que me dedicaras a ese libro para que forme parte de mi colección. Para que tengas otro libro menos importante de libros dedicados. No, no, no. Y he de confesar que al igual que sí que he leído gran parte, no toda, efectivamente, pero sí que he leído parte de tus poemas de una manera desorganizada, porque sí bien es cierto que a Blanca Sarasua... ¿Y de segundo cuál era? Blanca Sarasua. Muñoz. Ay, me has dicho antes y no me he acordado. Sí que he leído... Me ha parecido, curiosamente, por momentos que no era la misma persona. O sea, he leído poemas diferentes de Blanca Sarasua y de momentos en que me chocaba. Y este... O estará escrito hace mucho tiempo. Bueno, me gustaría que me dedicaras el libro. Y mientras Blanca Sarasua me dedica al libro, voy a leer un pequeño poema que a mí me ha gustado. Se titula Escombros en el alma. A veces, es curioso porque el anterior que leí se llama Reparto de Vines. Escombros en el alma, en el alma, que yo creo que es uno de los poemas de los más recientes. No sé si eran los últimos, pero los más recientes de Blanca Sarasua. Coleccionaba agravios oxidados, grumos en los recuerdos, Murió pobre. Su chal de dividendos no abrigaba. El cerco solitario de una casa aseada, sin manchas del amor. La envidia revolvía su ruido de halitosis. Murió pobre. Roña en el corazón. Murió por dentro. No has terminado. Ah, pues no lo he leído. Ah, te lo sabes de memoria. Murió por dentro. Sí, es verdad. Claro, es que se me ha saltado. Murió por dentro. Oye, pues ¿sabes todos tus poemas de memoria? Casi. No, todos no, pero... Te voy a hacer una trampa. Ay, madre. A ver, no, oye, oye. Te voy a hacer una trampa. Mira, oye, me gusta eso que me has dicho. Ten cuidado, Pablo, que te voy a hacer aquí salir a escena, ¿eh? El director de escena va a salir a escena. Dicen que cuando... Si lo que vas a decir es menos importante que el silencio, es mejor callarse. Sí, qué verdad es. Este poema se titula... ¿On Time? Javi, Javi... Ahora mismo acabamos, ¿eh? Se titula Prefiero el silencio. Entonces, yo lo que voy a hacer es... no leer todo el poema y a ver si Blanca se acuerda de cómo acaba. Prefiero el silencio. Página 22 del libro del premio San Juan de Dios. Esta fe de salón tan decorada, tan estricta en su caligrafía, una vida de luces de Bengala se indicaba en la estética. Material de psiquiatra... Ya me acuerdo. Su mirada perdida... Su mirada perdida... Esta fe de salón... Ingresé en el silencio... De vez en cuando rompo los archivos del alma. No me acuerdo. Tal vez... He quedado muy mal. Tal vez... Así responda. No, no, no. Oye, ¿cómo haces? Oye, me has dejado sorprendido. Esta fe de salón. Sigue con la dedicatoria. Ya ha leído ese poema que no hoy nos visita... Bueno, no solamente Blanca Sarasua ha ganado el premio San Juan, pero tiene la Ernestina de... No sé si lo pronuncio bien. Chapursín. Sí, señor. Chapursín, de la Diputación Foral de Áraba. El Raimundo Ramírez de Antón, de Terrassa. Y el Sarmiento. Y el FJ Martín de Abril de... De Valladolid. De Valladolid. Se nos acaba el tiempo ya, ¿no, Javi? Sí. Ingresos a nuestro compañero Javier Tundo, que ha sido la cámara que nos ha enfocado. A Pablo Villar, que ha sido nuestro invitado en la primera parte. Y a Blanca Sarasua, que ya llevaba tiempo intentando traerla. No fue posible al final de la pasada temporada. Pero dije, en la primera hacemos un hueco para... ¿Qué me has puesto ahí, por cierto? ¿Qué me has puesto en la dedicatoria? Para Javi, por sus palabras llenas de poesía. Un abrazo. Muchas gracias. Me elevas. Poesía es esto. Yo creo que el otro se lo hemos regalado. Poesía es esto que hace, por cierto, desde... Lo hace... A ver si lo saco. A ver. Yvonne, se llama el chico que hace esto, ha sido, no sé si es el campeón... Siempre le doy más cargo del que tiene. Creo que fue el campeón de España de arte floral. Yvonne en Craes, en la floristeria de Craes, en nombre de él y de todo el equipo de la visita, ten cuidado que tiene agua aquí. Te hacemos entrega de este pequeño detalle. Lo tendré en casa, en un jarrón, mientras dure, encantada para recordar este momento. Y te hago la misma pregunta que le he hecho antes a Pablo. ¿Esperabas las preguntas que te he hecho? ¿Esperabas alguna pregunta en concreto? Esperaba la misma que Pablo. ¿Quién es? Lo que habíamos hablado antes. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Y te pensaba contestar con una frase que se la he dicho a Pablo. Dímela, venga. De Ramón Buenaventura, que dice en un poema, Conócete a ti mismo, si quieres, pero no hace falta que te especialices. Gracias, Blanca. Gracias, Pablo. Nos despedimos rápidamente, haciendo alusión, por cierto, que van a comenzar los cafés-coloquio, que la visita organiza con la RUZ, van a ser a partir de ahora los lunes a las siete y media. Los cafés-coloquios es también una especie de punto de encuentro donde la vida social y cultural se debate, una unidad doméstica y práctica. Está invitado y abierto absolutamente a todo el mundo y se celebran aquí, en la RUZ, los lunes a las siete y media. Ha abierto ya una nueva edición, que no sé si es el séptimo o octavo. Y queremos saludar desde aquí a una gente, a una asociación que se llama AFAMER, que es la asociación, una asociación que todos los años, desde Villarcayo, donde nos ven, por cierto, mucha gente todavía en analógico, saludos a Mari Lamarcha y a toda esa tropa de gente que nos ve desde allí, desde las merindades, el trofeo de gol AFAMER, con José Félix, uno de los que patrocina y promueve ese trofeo. Tenemos la suerte de estar allí un poco apoyando a la gente de la visita para causas como esta que yo creo que se lo merecen. Y bueno, ponía aquí, además del libro de Blanca, ponía aquí estos dos libros que hacemos alusión. Son los dos libros que hemos editado la gente de la visita. Son dos libros de relatos. La primera edición, de relatos cortos sobre hostelería, y la segunda edición. Creerme que son libros fantásticos y muy digeribles. Por 10 euros podéis encontrarlos a través de la página web. Y ya estamos preparando la tercera, bueno, la tercera ya está, que se hará publicado el próximo, queda tiempo, pero el 23 de abril se presentará el tercer libro. Pero ya estamos preparando la cuarta edición. Con el agradecimiento absolutamente a todas las personas que hacen posible el programa. Nos despedimos hasta la semana que viene, que será aquí, en La Visita. ¡Suscríbete al canal!